Música Y buenas buenas gente pelca y les saluda en otro video mas para el canal Pues les digo que la verdad no he pesado ni siquiera Estamos a domingo Hoy va a ser el día en que se va a publicar este video Estoy un poquito retrasado en la grabación Literalmente, literalmente El video es para las 12 y son las 10 y 50 Bueno no he comenzado con el reto de los carros Ahorita será comenzarlo He tenido algo de trabajo pero la idea es no parar la grabación para ustedes Porque ya lo dejé mucho tiempo Pero les cuento que y es lo que quiero verificar aquí Porque en las actividades del taller Y si lo puedo hacer entre mañana y pasado mañana Las actividades del taller están prácticamente a doble dinero, doble RP o algo más Debería ser algo más Me está dando una sola actividad casi 300 Pero quiero verificar si es esto Lo que yo creo que está a doble dinero, doble RP o cuádruple Bueno vamos a mirar a ver porque necesitamos aparte de furia vehicular que es la que está a doble dinero Hasta ahora tenemos que hemos logrado hacer casi Ya vamos prácticamente llegando al millón de dólares nuevamente Entre la actividad de furia vehicular y la actividad de... Pues de estas del taller Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero... Contesta Y hay otro teléfono que es Ah, hay otro teléfono Hay otro teléfono Pensé que era ese Eso, perfecto Ahora, no sé exactamente que hace asesinato por tener una estrella del pop Creo que esta es algo que utilizan para subir RP Por cierto, gracias a ese truco Muchos y casi todos los que estuvieron con 8 mil Los han bajado a 100 mil Hubo gente que creo que se dio Como dicen en Bogotá, se dieron garra Ahora vamos a ver Consigue al objetivo En una patrulla de policía Hasta que su vehículo choque Ah, o sea que tenemos que ir a conseguir un carro de policía Eso va a ser un problema Vamos a ver Y por aquí lo consigo Un carro de policía, vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo estás? Un carro de policía Un carro de policía Dios, lo que está el carro de policía ¿Me va a tocar llamar la atención, en serio? ¿Qué? ¿Para robar un carro de policía, Dios? A ver, registra la zona Eeeepa Muy bien Muy bien Uy, me va a mandar a la comandancia Me va a conseguir la policía Esto va a estar bueno ¡Epa! Tengo que perseguir a la estrella del post hasta que estrellen Bien Oh no Parece que no es la comandaria ¡Ay no juega! Ahora sí ¡Ah no juega! Vamonos Cojamos uno Cojamos uno Y vamos a buscar a la estrella del post Cuando lleguemos cerquita le vamos a colocar la silencia Vamos por la estrellita del post Por aquí a la izquierda Izquierda Debo escuadrar al marco a la derecha Vamos por el Vamos por el A ver Bueno me imagino que le tendrá cierta de razon a la izquierda Debo escuadrar al marco a la derecha Una cuadra más a la derecha Aquí tengo el... Aquí tenemos esta música Ahora sí Y vamos Voy a ver Y vamos a ver Y vamos a ver ¡Vamos! Voy a ver Y vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Abandono la zona Abandono la zona Me voy Me voy Me pongo las sirenas Y nos hemos ganado 85 mil Ahora ignoro cuáles sean las actividades De cuadro Uy Uy Quiero un policía Quiero un policía Ahora vamos por mi carro Quiero mi carro de regreso Quiero mi carro de regreso Quiero mi carro de regreso Esta es una buena forma de hacer dinero Fácil la verdad Ya tenemos 80 mil en este momento en el bolsillo Podemos hacer más De hecho podemos volver a llamar a Flanking Y decirle venga yo quiero otra actividad Hey partner All right shit I'll see if I can get some cooking Hey look Lo colgamos y nos vamos por allá Ve al Tila tequila Vamos al Tila tequila Vamos al Tila tequila Llevamos 85 mil A ver vamos a hacer algo Vamos a hacer algo bacano Vamos a hacer algo bacano Nos vamos a meter la plata en el banco Para que podamos hacer la cuenta De lo que nos ganamos en este momentico Para que sepan que definitivamente Si fue muy buena idea Haber comprado a la oficina Pues ya nos hemos ganado el primer millón Ya tenemos incluso el taller De cuenta de esos golpes Y de cuenta de esas actividades Hemos hecho los asesinatos por teléfono Y también hemos hecho Estos contratos de seguridad A lo que hagamos en este momento Que nos lo van a dar en efectivo Le vamos a sumar los 85 mil Acabamos de ganar Miren ya vamos a salir para el millón Haciendo simplemente actividades Ahora para los que Los bajaron de nivel Siendo niveles muy altos Muy elevados Los que tenían en cuenta Los 8 mil Y todas esas cosas Que los bajaron a 120 Pues A tener en cuenta Que a partir de 120 Es que todas las cosas Están desbloqueadas Y ahí son algunas actividades Los que son chetados Pues obviamente No tienen ese problema De tener algo bloqueado Porque en el mismo mod De la Play 3 Podíamos nosotros desbloquear Absolutamente todo Lo que si Lograba el nivel Era que los santos custo Las modificaciones A los vehículos Que de hecho yo no le he hecho Ni siquiera la primera modificación A cualquiera de mis vehículos Por eso Es de la razón Todas las modificaciones Estarían gratis Gratis no Ya desbloqueadas Gratis no Gratis nunca Ahora vamos a ver Imani dice Que esos pinches motociclistas Guardaron las joyas En su caja Entonces vamos a utilizar Esta arma Vamos a tener la carabina Y esta otra Es la que tenemos que tener No Esta Y Esta sería Y aquí No tenemos Esta Y el franco tirador Vamos a utilizar El Este El pesado No lo tengo todavía ¿De acá no tengo el pesado? Bueno al menos El de comer Listo Entonces Vamos Vamos A entrar Aquí Vamos a entrar Por encima Vamos a matar De arriba Abajo Los que puedan A ver Aquí ya está cerrado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Aquí hay una ¿Qué pasa con ti? ¡Papá! 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 Estaba muy bien Ahora Sé que van a venir Sé que van a venir Sé que van a venir ¿Por qué? A ver Ahora sí Vamos a ver Acá vamos a jugar Mejor Pero ¿Por qué? Uy, no. No, 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 la tensora tampoco. Aquí murió otra. Vamos. De arriba a abajo. No hay nada por aquí. Aquí hay gente. ¿Estás bien, hermano? ¡Estás mío! Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. O sea, es que... Es que no es bueno. Vamos a volver. ¿Y arriba o hacia abajo? Vuelta, no metemos por otro lado. A ver. Vamos en el... A ver. Bueno, en la barra sigue habiendo una. En la barra sigue habiendo una. Y de aquí ya me... Ya me están amenazando una. Me hago aquí y miro para acá. La de la barra está lista. Juágeno. A ver. Todos se les estamos. Se usan, ellos se les estamos, pero aquí no vas a limitar. Acaba de ver. Ahora tenemos que usar la clave de la caja, la caja ya de muerte está abajo, pero la clave no recuerdo dónde, es la clave de la caja. Tenga tu LOS FOREVER. Eso, un solo disparo. Ahora la combinación está aquí, ahora necesitamos encontrar la combinación, vamos a buscarla, aquí no hay nada, aquí ya acabamos con estas manos, a ver, aquí hay algo, no tiene que pasar, ¿dónde?, ¿dónde?, ¿dónde? Tampoco, por acá, no, ahora aquí adentro, no por aquí, no hay nadie, ¿dónde está? Yo escuché un disparo, yo escuché un disparo, yo lo escuché, debe estar arriba en esa como comedorcito que tiene, huevo que está aquí, comedorcito no es el disco, a ver, ¿dónde está la clave? ¿dónde está la clave? ¿dónde está la clave de la combinación? No me pueden hablar, que lo hemos de recuperar, a ver, lo haremos, oh aquí la tengo, obtengamos la clave, vamos por la caja a ver que ahí viene uno, ¡oh! ¿lo sabías? Y cuando me pongo hacer botletas me pasa eso, entonces vamos otra vez, otra vez, vamos estoy arriba, para adentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le gamos a la agencia, ya le gamos a la agencia, ya, ya no nos cogen, ya no nos cogen. Ya no nos cogen, joder, bien. Ya no nos cogen, ya no nos cogen. ¿Verdad, hermano? O sea, ¿tú qué estás haciendo? Me caías bien, viejo Vamos a ver cuánto 31.000 Más 85 O sea, son Son nada Casi 116.000 Pero bueno Ahora, vamos a mirar ¿Cuánto tengo la caja fuerte? Tengo 2.000 en la caja fuerte Muy bien Esa caja fuerte va subiendo Dinerito Vamos a mirar a ver Qué otra cosita hay por aquí Si hacemos el contrato VIP Otra vez, estos son un millón Podríamos volver a hacer esto Pero no es la idea Podríamos volver a hacer esta situación Y al final obtener El millón de dólares Haciendo las mismas misiones No voy a hacerlo para el canal Voy a seguir haciéndolo para mí Eso sí Para poder seguir subiendo dinerito Porque Pero no tiene sentido Volvérselos a subir Una y otra vez Ahora, esta es Liquidación de activos Esto es Estratega Recobra El vehículo robado Del cliente Y de aquí tenemos uno Que es Recobro de objetos No, me voy por este Me voy por este Vamos a recuperar ese Pero, oye, entonces Ah, tenemos que esperar Un pequeño Tiempito Muy bien Muy bien Esa parte No la contemplaba Esa no la contemplaba Pero Si podemos hacer algo Podemos salir Podemos salir Podemos salir Y aquí Decir No 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 Bueno chicos A ver En estas dos actividades Poco más de 20 minutos Nos ganamos 100 mil dólares Si ustedes Empiezan a hacer Este tipo de actividad Pues obviamente Van a ganar más Que en las misiones Eso es lógico Vamos a ver esta semana Con que nos sorprende Rostar Yo voy a hacer las carreras para poder lograr el objetivo de la semana, para el desafío de la semana, para poder quedarme con el carro. Estamos a domingo, o sea que tengo literalmente tres días para hacerlo, o tres o cuatro días para hacerlo.